Música 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 Hola buenas Que tal mis players sean todos bienvenidos A mi protoblog No se cuanto pero un protoblog si Y estamos allá con El G-Up y la prancho que se esta Agapando No se bueno ya Quizá Y van al parque y estoy acá solito Eh Vamos para allá y eso Vamos a dejarlo ahí hasta cuando lleguemos para allá Música 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 No, no te quedes Te quedo que tear weon, hasta cuando es la misma weon Si no soy tan fácil, ¿cuántas veces te he dicho dos chelas? Bueno, en todos los videos soy fácil weon Estaba curado, cierto? Pero mira la cámara, no me mire a mí weon Pero estaba curado, te estáis diciendo Ah bueno, bueno curado siempre vale Ahí da lo mismo Pero ¿por qué no lo dejas? Tenemos Alexel ¿Cómo estás compadre? Tratando de armar mi cámara Bájale ¿Tratando de armar? Si, porque se viene por separado Lo veíamos ahí armando su cámara Y allá está la supercarta La Ruchan Tenemos a nuestro amigo que hace el doblaje Que vimos en el primer video que hice La Ruchan Ahí tenemos al Fred Hermoso, como siempre Tiempo, güey Yo creo que me lo hubiera preguntado a mí Amame, dime te amo Ay, gracias Si no me equivoco, hoy es para ti No me equivoco No me equivoco, no me equivoco No me equivoco Y la risa del Excel No me equivoco Seguimos aquí en el protoblog Estamos con Dani Ay que lindo Estaba extrañando mi video Estaba extrañando tus videos Estaba extrañando tus protoblogs Son muy divertidos Suscríbanse a su canal Suscríbanse Y que esperas para estar juntos Espero pasarla bien Conversar mucho con los que son creadores de contenido Como el Clán Y miren quién está acá Spam Instant Spam Aquí van a colocar esas cuadras Exacto No hace falta Una luz en el dedo Nuestro amigo Emanuel En el canal de .seguido También deje su canal de Gameplay Bueno, Emanuel Chile Mi canal de Gameplay Le voy a poner el hermano que ahí me inspiraron muy bien Y me iba a decir Emanuel Chile Y visiten .seguido.com En facebook.seguido.c En twitter igual Nuestra página es .seguidochilo.com Y nuestro canal de Youtube es .seguido.tv Y si a este tipo igual es Este es la importante de Youtube Es ser comunidad Y somos todos amigos Hay que juntarse Como comunidad Y pasarlo bien Porque para eso son las cultas Pasarlo bien, disfrutarlo bien Y que Youtube no solo hay una tele La tele hay envidia En Youtube Y vamos para arriba Exacto Así que ahí le dejamos a nuestro amigo Un acceso a su canal Ahí Se suscriban Se metan a la página .seguido Donde hay La tendencia de lo que es Youtube Lo que es muchas cosas De Lo que es con los jóvenes Exacto Nada de tele Exacto Es como la farandula de Youtube Una cosa así Farandula joven Claro Así que ahí lo sigue Y eso cabros Y eso tenemos aquí a Emanuel Punto seguido Dani Eso es cabral lento Eso es cabral lento Eso es cabral lento Y su canal compadre El Ricardus El Ricardus El Ricardus El Ricardus Ahora yo me metí en su canal De hecho lo estuve cachando Lo estuve De hecho me estoy tocando por ahí ¿Cachai? Ohhhh Así que Parece que Parece que ese es mi lema es un maraco Con el video Y la Francho Que subo covers Una C Su canal Y la voy a las 500 Subo covers cuando me da la gana Pueden pedirme canciones De hecho podría cantar ahora Exacto Esto es muy bonito No 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 ¿Like el duro? Me sí ¿Cano? ¿Tie히 gozar bolsa? El arco Es el medio ¿No? Delove D Toma El negro Buena negro Buena cabra Buena cabros Buena cabros del Youtube En .. Chosuugas Aquí está el choche No Vaya I I ¿Ya? Oye NAogramja ern Número del ver знаете Ayá Ajá ставaste la segunda díaz así que lo veo bueno Alcádio no el del el Hoy quiero felicitar a mi amigo Proto Prime por sus 750 suscriptores Y lo invito a todos a seguir viendo sus videos, a seguir compartiendo con mi amigo Y también lo invito a mi canal Andrés Darmes, y este saludo lo dejo hasta aquí Quiero enviar un saludo a mi amigo especial Aguadonao Cristina de Mare A mi amigo Proto Sproto Prime, que llegó a los 750 suscriptores Esto es demasiado bueno Quiero enviar un saludo y un afectuoso saludo, nos vemos ¿Qué tal? Yo soy Jekon26 y les envio un saludo a Proto Prime Que llegó a los 750 suscriptores, así que sigue así Y bueno, llega a los 1000 como yo también lo estoy cumpliendo Y bueno, que siga así Quiero dar un saludo muy grande a Proto Prime Porque llegó a los 700 suscriptores, ya que lo conozco hace tiempo Y empezó hace... Te faltaron los 50 Hace 750, perdón Todo cuenta que yo no lo conozco hace tiempo y le costó bastante subir y ahora es un gran logro Y me da un orgullo grande porque cada vez está creciendo más, así que un saludo muy cariñoso para él y a todos suscriptores Estamos de acuerdo Hola chicos, soy Andes Magneto de Ganon Rambo Y quiero mandar un saludo al Proto Gay Que cumplió 750 homosexuales, así que... Feliz de que haya cumplido esa meta Feliz de que le pongan dislike a sus videos Ve a Minecraft que tiene muchos videos de Minecraft muy buenos Y Napo Un saludo grande para ti Y corta la hueá luego, ya La manera de calentar de Mr. Phillips Bueno, bajo, bajo Hola que tal ladies and gentlemen, yo soy Mr. Phillips y quería mandarles un gran saludo a los suscriptores de Proto Prime Ya son 750 Y bueno, espero que la familia siga creciendo Y un beso Que rico Que tal, soy Marcelo de Artevisual y quiero mandarle un enorme abrazo y saludo a Nicolás Proto, Proto Prime Déjale Ok, están ya esos 750 suscriptores Yo voy a llegar a gente Uno empieza a dimensionar y es mucha gente Eso... ¿Cómo vamos? Tienes que llegar a los 1000 Así que, empieza Empieza a subir videos como enfermo a la cabeza Para juntar esos 250 y llegar a los 1000 Te felicito Siga si y buenos videos Suscríbanse Mi nombre es STX Un saludo para tu canal Felicidades por tus 750 Suscriptores son 750 Vagan por eso A verra no mas Suscríbanse a ese canal Y pasenlo bien Escucha, que puedo contar con respecto a mi No se Mi canal igual es como bien variado Son reseñas y cosas así Pero ahora dentro de poco voy a subir nuevo material Porque igual estaba super botado Así que disfrútenlo chiquillos Se llama Pizarrezas de Fiex Así que visítenlo que no se lo van a... Whatever No se va Muy buenas Quiero felicitar a mi amigo Y tío Proto Prime Que recién llegó a la sección de suscriptores Felicidades Proto Ya les quiero mandar un gran saludo al canal de Proto Prime Y felicitarlo por subir cada día mas los suscriptores Así que si tu estas bien mas que no estas suscrito Suscríbete a su canal de inmediato Un besito Chau Espero que estén pasando todo muy bien estos días Les queremos felicitar a nuestro colega Proto Prime Casi dijo Proto Prime Proto Time Que le queremos decir que le damos unas fuertes felicitaciones por sus 700 subcriptores Y esperamos que llegue a los 1000 luego 2000, 3000, 5000 y luego a millones de subcriptores El botón de oro El botón de oro Exacto ¿Es tu orgasmo? Es mi orgasmo, es mi sueño frustrado Asi que cabros En la descripción del video O mejor dicho En la caja de comentarios Dejen su salud Haganle un poema Y recuerden El esta atento todos los días con ustedes Bueno mi canal es CNR5C Pro Nos dedicamos a hacer tanto noticias Como investigaciones Hola chiquillos yo soy el Loki Del canal Galú Estoy aquí en la junta Youtube ¿Cómo se llama la junta? No Kawai La junta No Kawai Eso Quería mandar un saludo al amigo de Proto Prime Y eso Quiero mucho Y pasarse por todos los canales de acá Y unanza a su canal Esa bajita Bájale Bueno cabros Soy El Excel Soy Youtuber Locutor de Radio Y en esta ocasión le quiero mandar un gran saludo al Proto Prime Proto Prime, ¿Cierto? No es Poto A Proto Prime Que acaba de llegar a los 750 suscriptores Asi que nada Un saludo grande para ti Para la gente que te sigue Para el Nacho que manda besitos también Para toda la gente un gran saludo Síganlo Está haciendo material muy bueno Sobre todo con esta cámara con la cual te está grabando y me veo hermoso Bueno dejémoslo así Así que nada Un saludo grande viejo y sigue así Y tira más arriba Tira mucho más arriba Chúbalo Una felicidad para Proto Prime que ya tiene más de 750 suscriptores En verdad un youtuber bacán Yo lo aprecio mucho Felicitaciones Yo soy Franluce Y todo el mundo suscríbase al canal de Proto Prime porque es bacán No se pierde ningún video Pura diversión Para que tal gente sean todos bienvenidos Recuerden visitar y suscribirse al canal de Proto Prime porque él es muy buena persona Así que suscríbanse Que estén de pelos Y adiós Quiero mandarle un super saludo a Proto Prime y felicitarlo por haber alcanzado a los 750 suscriptores Amigos si no han visto el canal suscríbanse ahora Así que por favor véanlo ahora Suscríbanse a eso Tengo un gran canal Y danse a los 3 Quiero mandarle un super saludo al canal de Proto Prime chicos Suscríbanse a él Muchas felicitaciones por los 750 suscriptores Y sigue siendo un completo imbécil en internet Yo te amo No te amo Así Hola mundo de youtube Bienvenidos al canal de Proto Prime Un saludo para ellos Y felicidades por todos sus suscriptores Que sigan creciendo Besos Adiós Soy ChicaBait y quería felicitar a Por su... Proto Proto Es decir Proto Ramba de besos es un soldado que va a aceptar a la gente Proto Prime Cortamos aparte Hola soy ChicaBait y quería mandar un saludo y unas felicitaciones a Proto Prime Y felicitarlo por sus 750 suscriptores Felicitaciones No van a dejar mi canal ¿Por quién tenéis seguido aquí en mi canal? Ok Exacto Pueden ingresar a mi canal aquí abajo en la descripción Felicito para todos Hoy en la... Hola Proto Timers Les mando un saludo y felicidades al querido Boca Que está aquí entrevistando Haciendo un saludo Por haber llegado a los más interesados suscriptores Un saludo Un saludo para el canal de Proto Time de... Yo, Jean-Pierre, Michael Jetson, Marichan... No, Marichan... Marichan... Ehm... Un saludo para sus 750 suscriptores Y a Paseo me lo puse Aaaah... No, no, sí No, no, sí No, un saludo, chiquillos O sea, apoyenlo, denle like, compartan sus videos Y eso Un besito bien suculento Para la guasha ¡Más allá! Este canal rando Y quiero mandarle un saludo muy especial A el canal Proto Prime Proto Prime Eso mismo Y felicidades por tu 750 Y sube A subirle Besos en el bolo Quiero mandarle un saludo al canal de Proto Por sus 750 350 inscriptores Y para ello vamos a hacer algo muy hermoso Vamos a ir donde el Magneto Bueno, me importa un pico No me lo quiso dar No me lo quiso dar Por eso 150 Suscríbanse ¿Está gente del Tutu? Estoy aquí en el canal de Proto Prime Aprovechando de suscribirse Un saludo para ese servidor Que ya va llegando a los 800 suscriptores Subiendo de a poquitito Y aquí estamos todos los YouTubers Estamos en la junta de YouTube No Kawaii Así que suscríbanse Para que sigan muchos más Pero tienen pezones Entonces salgo No Estoy chico pateando a alguien Mira me está tocando A mí no ¿Esto sale en mi canal? No Oye si Oye que te comento en los videos Y me pescáis Oye Tanana Pero no sé qué haces Pero no te tengo fe Pero por qué mis pezones ¿Por qué? Oye también me Se aprovechan de mi nobleza Se aprovechan de mi nobleza Estoy grabando Sí estoy grabando Es que también me toca la teta Y esa agua se pega Bueno Esa es la voy a Como si lo era Esa es la gente No debe estar viendo No me van a estar a escapar ahora Porque venden No me van a estar Hola Hola De todo tipo De todo tipo ¿Qué te pate a hacer? Mira A mía A mía ¿Qué? Tú eres mío Tú eres mío No, no, no Mucha carne para un puro hombre aaaahh ¿Quién le quemó a Bodo XOLVER? ¡Pero rico Lina! ¿Qué te pasa? ¡Venga! ¿Qué pasó? No, no, pero no Dani Nooo ¡Yo no comparto! ¡Mira! Da un piquito ¿En la mañana yo? ¿En la noche tú? No, 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 en la mañana yo, en la noche yo ¡Aaah! ¡Ay! Voy a tener... ¡Roto! ¡Me tiro a esta hueá! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¿Está diciendo de Ronnie? ¡Jajaja! 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 Me encanta mandar saludos a cosas que reflejan miseria, precariedad, escupidez y claramente este señor... miren su físico, miren su cuerpo cuántas niñas que estén en la miseria viviendo en las calles no deberían estar con él así que yo los invito a que escuchen miseria radial ¿en dónde lo pueden escuchar? En miseria radial ¡Jajaja! 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 ¡No me voy a cagar! ¡No me voy a cagar! ¡No me vas a cagar! Un saludo muy grande para mi amigo ProtoRive, suscríbanse, pasenlo bien, y nada, aquí hay que disfrutar para la junta, y eso. El Piero, se ven todo. Hola chicos, soy El Piero, amante del sindicato, quiero mandarle a todos un saludo, un abrazo enorme a todos, y felicitaciones a Don Proto que consiguió los 700,000, 800,000 seguidores, no, suscriptores, en Youtube, veanlo, está súper bueno. No olvido el día de hoy, estamos con mis amigos, estamos terminando lo que es la junta, ya nos están echando de hecho, y... Y cáchate, está haciendo maldad a este weón malo, y eso, que estén muy bien, no olviden dejar su like, no olviden dejar su like, comentar aquí, y eso, cariño, Y eso, permiso weón, suscríbanse a mi canal, y eso, que estén muy bien, cuídense, y nos vemos en un próximo Pueblo ProtoRive, exacto, esa vez, pa, bye, bye, chao. Oh, no, 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 ya no, ya no, ya no. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, no, ya no. Now you're going to die. ¡Gracias!